9 de Enero de 1931 Viernes Sagrada Comunión Divino Niño Jesús, mi único amor, te traigo el don de los pastores, mi corazón, mi amor y mi silenciosa adoración. Mi alma está desfalleciendo por completo, mis deseos de estar unida a Jesús son tan excesivos. Por Jesús, con Jesús, en Jesús. Todo surge en el deslumbramiento, en el resplandor de su luz divina. Alegría profunda, completa, confiada, absoluta, que no proviene de nada ni de nadie. Si no, solo de Dios que vive, actúa y manda en mí. Mi alma está tan deslumbrada por Jesús, envuelta por Jesús, bañada en Jesús, que se pierde de vista para ver a su amado. Es con el cielo con quien vivo más a menudo, con quien converso más familiarmente en la soledad de mis días y de mis noches. Es en la elevación del Espíritu que saboreamos y conocemos la verdad. Pero la unión con Dios, la vida interior, el desprendimiento son posibles en todos los caminos, accesibles a todas las almas. Que todo hoy sea por tu amor, oh divino Jesús. Todo te lo ofrezco a través del Inmaculado Corazón de María. 15 de Enero de 1931 Cada vez me siento más atraída por amor a Dios, en espíritu y en verdad. La oración es al espíritu lo que el alma es al cuerpo. Cuando el alma se retira del cuerpo al morir, toda vida física desaparece. Y cuando ya no oramos, ya no hay vida interior posible. Lo mismo ocurre con la vida del alma que con la vida del cuerpo. Un niño solo crece y se desarrolla en la medida en que se le alimenta. El alma se desarrolla y vive solo en la medida en que se nutre. La oración es para el alma, lo que la lluvia regular es para un jardín secado por los ardientes rayos del sol. Le da y le mantiene la frescura del cielo que necesita constantemente. Cuando oro sola, mis oraciones no son articuladas ni tartamudeadas y sin embargo, mi mente está constantemente inmersa en Dios, perdida en Él, si me atrevo a decirlo. Disfruto de la sensible presencia de Dios dentro de mí. Con sus íntimos, a Dios le gusta hablar en voz baja. Ama al alma que le escucha y le habla en voz baja. ¿Qué hay más hermoso que lo que no se puede ver ni oír? En el amor, lo que se dice en voz baja, tiene infinitamente más valor que lo que se articula en voz alta y se comprende mucho mejor. De las profundidades del dolor, brotan y se elevan las oraciones más profundas y fructíferas. Es llevándonos a lo más profundo de nuestra alma que el dolor nos lleva a las alturas, al infinito, a Dios. Ese silencio es bueno, fructífero con Dios. Es la fusión en el amor infinito. El amor del alma ardiente que nada absorbe, nada detiene, nada frena ni limita. Nunca debes quedarte en el umbral de tu alma. Debes entrar, bajar allí, pensar allí, meditar allí, trabajar allí y dejarte trabajar allí, cara a cara con Dios. Solo pobres humanos que nunca viven con su alma y permanecen en el umbral toda su vida. ¿Cuántos pensamientos santos tocan nuestra mente sin penetrarla? Se parecen a restos de naufragios que flotan en el océano y son arrastrados por el viento. Para que una verdad sea nuestra, no debemos pasarla por alto rápidamente, sino detenernos allí, pensar en ella, decidirnos por ella. Amor, ser solo amor en el dolor. La belleza es Dios, Dios es Dios, Dios es amor. Una sola alma de belleza basta para purificar muchas impurezas. Una sola alma de bondad basta para redimir muchas realdades. Una sola alma de amor basta para destruir muchos odios. Buscar a Dios es fe, encontrarlo es esperanza, conocerlo es amor, sentirlo es paz, saborearlo es alegría, poseerlo es embriaguez. La fe es un don de Dios. La fe no nos la damos, la pedimos. Es creer en todo lo contenido en el Santo Evangelio revelado por el mismo Nuestro Señor, en todas las verdades enseñadas por la Santa Iglesia, y ponerlas en práctica. La fe es la antorcha de la vida que ilumina nuestras esperanzas y nos conduce al amor de Dios. Fe es creer sin ver, sino porque Dios ha hablado y tener confianza. Es ver en las tinieblas por la luz que es Dios. Creer en Dios simplemente en teoría no es fe. Fe es creer en la práctica y vivir lo que se cree. Es solo esta fe la que eleva a las almas. ¿Cuántos cristianos son pocos cristianos por no realizar su fe? Realizar es practicar lo que tenemos. ¿De qué nos serviría tener un tesoro si no supiéramos que existe? La esperanza es reconocer las gracias que Dios nos da, esperando el bien que nos promete. Es la plena confianza de que viviendo piadosa y virtuosamente aquí abajo, participaremos de las recompensas de la felicidad de los elegidos. El amor es fidelidad, conformidad, pensamiento continuo en el Dios que amamos. El amor hace ver a Dios en lo más humilde. Es vivir cerca de Dios, temiendo al pecado, enemigo de Dios. El amor puede tomar el lugar de todo. Aparte del amor, todo lo demás no es nada, no contribuye a nada. El amor puro y verdadero no tiene medida. Nada le impide crecer. Las adversidades, el dolor son un fuego que lo empuja. El verdadero amor no es el que encanta, sino el que hace humilde, desapegado, que lleva a la contemplación, al deber. La paz es un sentimiento dulce y profundo en el alma, que solo viene de Dios y que solo se da al alma que vive en unión con Él. La paz duradera y profunda, más en la oración y más a menudo en el sufrimiento. Es como un arroyo que fluye limpio, tranquilo y pacífico, entre dos orillas floridas. La paz es buena, mejor mil veces que el éxito. Os doy mi paz, os dejo mi paz, guardadla bien. No turbéis la de vuestros hermanos. La alegría es ya el amanecer de la cosecha, que recogerán todos los corazones fieles a Dios. A menudo es fruto de una larga paciencia, el rayo divino que Dios proyecta en un alma que le pertenece, que no le niega nada y sabe ser su amiga. No podemos darnos alegría unos a otros, pero siempre podemos estar en paz. La embriaguez es el goce mismo de Dios, que hace que todo el cielo esté en el alma y el alma viva de vida. Es saborear en esta vida las delicias embriagadoras de la patria eterna en unión amorosa, en intimidad con Jesús. Maestro, qué bien se siente estar aquí. Quedémonos. Ascenso Jesús es mi guía en los caminos sobrenaturales que conducen a las cumbres invisibles. Es Jesús a quien veo en todo, a quien encuentro en todo. Perderme cada vez más en Él para convertirme en nada más que una transparencia de Él. Espíritu Santo, Dios de la luz, envuelve mi alma en tu luz deslumbrante, que quede completamente sumergida en los fuegos del amor. Oh Jesús, tú solo en mi vida. 19 de enero de 1931, lunes. Sagrada Comunión Qué dulce emoción, qué inefable alegría trajo a mi alma la divina y dulce presencia de Jesús hostia. He confiado a este amado todos aquellos que me son queridos. Le confié todo, le entregué todo, entregándome completamente a Él para el futuro y el fin que Él quiere de mí. Hablé mucho tiempo con esta hostia divina y Él, tomando posesión de toda mi alma, la puso en la presencia celestial de su grandeza, de su majestad, de su gloria infinita, mostrándole tanto esplendor, descubriéndole tanta luz, revelándole tantas maravillas de su amor que queda deliciosamente angustiada, deslumbrada, inmaterialmente feliz y aliviada en todo. ¿Por qué esos momentos tienen un final? ¿Por qué un día tan hermoso tiene un atardecer? ¿Por qué Dios no me deja morir de felicidad en estas horas de cielo? Siempre puedo vivir íntimamente. Dios siempre está conmigo. El desierto, dicen, es tierra bendita para santificarnos. Nuestro corazón es un santuario divino para recogernos. ¿Qué tebaitas tan profundas hay dentro de nosotros para escuchar la voz de Dios? Las almas que aman saben encontrar en todas partes la soledad para vivir interiormente. Que Dios nos ame, su amor se desborda por todas partes. Todo lo que tienes que hacer es abrir los ojos, acercarlos hacia Él y ver. ¿Qué abismo de amor? Que amaríamos a Dios si cada mañana supiéramos decirle, No sé, Señor, lo que será hoy, como Tú lo has hecho y lo quieres para mí. Quiero que sea Tuyo. A Ti te dejo, Dios mío, todo el crédito en mí. Dame Tú mismo la docilidad, el abandono que necesito para corresponder plenamente en este día a todos tus deseos divinos que ignoro, pero que acepto generosamente. Sé que lo que me pides estará relacionado con lo que me das, tanto física como sobrenaturalmente. que este día, oh mi divino Salvador, sea todo por Tu amor. Os lo ofrezco y os abandono por el Inmaculado Corazón de María. Todo lo que confiamos a Dios está bien confiado. Todo lo que le ofrecemos es bien recibido. Todo lo que le damos está bien colocado. Y en sus manos todo se convierte en tesoro. El mayor error de la vida es no reconocer suficientemente el precio y la gravedad de esta vida, sin aprender lo suficiente sobre su valor, sin comprender lo suficiente el por qué, en todas sus circunstancias, sin profundizar lo suficiente en los tesoros que contiene para la eternidad. Hay que hacer algo bueno con la vida y muy bueno. La actividad es esencial ya sea a través del trabajo o a través del sufrimiento. Esforzarse continuamente por lo mejor. La ambición en este punto es una virtud. Nadie mide por otro. Debes dar de ti mismo con la ayuda de Dios. Dios quiere de nosotros fuerza de voluntad en la debilidad, renuncia en la necesidad, amor en el dolor, paciencia en la adversidad. Qué hermoso sería todo si cada una de nuestras oraciones, de nuestros sufrimientos, fueran aplicados a la causa de Dios. es un pedido. Gracias por ver el video